Un saludo especial a nuestro amigo y colaborador Marcelo de Brasil. Un gran abrazo para él, un saludo de nuestro canal por el aporte constante y a diario que nos hacen no solamente en noticias militares sino que en otros reportajes. Argentina se queja por el exceso de vuelos a Isla Malvina con escala en Brasil. Fuente el mar Marco Press. El embarcador de Argentina hizo un reclamo en Brasil, Daniel Scioli, entre una nota al secretario de negociaciones bilaterales y regionales para las Américas de Brasil, Pedro Miguel Costa, el día primero de febrero de 2022. La preocupación sería de cierta forma por la escala de aviones militares británicos que se han realizado en Brasil camino a las Islas Malvinas. El gobierno de Argentina ve con sorpresa la preocupación que durante el mes de enero de 2022 se realizaron siete vuelos militares de estas características. Se lee el documento diplomático según fuente argentinas ha habido siete vuelos militares británicos desde Brasil a las Islas y viceversa lo que van del año 2022. Unidades militares británicas habrían hecho escalo en Río de Janeiro, Sao Paulo, Porto Alegre, Recife los días 9, 14, 15, 22, 24, 26 y 28 de enero. Estos vuelos constituyen una manifestación más de la presencia militar ilegítima del Reino Unido en el Atlántico Sur, que ha sido calificada por los estados miembros del marco sur. Mercosur asociado como una contraria a la política de apego de la región a la búsqueda de una solución pacífica a la disputa de la soberanía, agregó la nota de Scioli. A ver, dos cosas. Eso que están viendo detrás mío es el sistema de defensa antiaérea que actualmente dispone la isla. Especialmente en caso de un combate aéreo se incorporó este sistema y se actualizó el sistema de los británicos. Por lo tanto, es bastante poderoso y muy parecido al domo de Israel. Dos cosas. Lo que reclaman los argentinos, están diciendo de cierta forma que lo encuentran ilegítimo porque ellos siguen pensando que la isla Malvinas son de ellos. Pero es un territorio británico. Duela a que le duela es así. Ellos lo perdieron de cierta forma. Por lo tanto, este sistema de defensa o este sistema de vuelos, el Reino Unido está en todo su derecho. Otro de los temas interesantes respecto a esto mismo, le voy a poner un caso tácito. Es como que Chile no pudiera hacer ejercicios militares o no pudiera transportar militares o aviones de combate en la zona norte de Chile. Debido a que eso era de Perú y la parte de Bolivia. Cuestión que al principio muchas veces los peruanos se enojaban respecto a eso. Incluso Bolivia hacía cartas de protesta por lo mismo, por hacer estos ejercicios. Creo que independientemente de la cuestión entre las Islas Malvinas y Argentina. Argentina tiene que entender que está todo su derecho el Reino Unido a transportar, viajar, lo que ellos quieran en las Islas Malvinas. Por algo colocaron un sistema de defensa antiaérea, hay aviones de combate, han estado destructores, incluso submarinos nucleares de los Estados Unidos. En esa zona también. Estuve viendo otro video que hablaban, decían, eso es nuestro territorio. Bueno, ellos lo perdieron a la Guerra de las Malvinas. Es un hecho y lo perdieron antes, antes de que los recordemos que históricamente allí estuvo Estados Unidos, estuvo España y después se quedaron efectivamente la Inglaterra como parte. Y hoy día la Isla Malvinas suena como tonto, pero es un punto estratégico para ese país. Ahora, el tema es que se están volando desde Brasil hacia la Isla Malvinas y eso no le gusta a la Argentina. Incluso, los argentinos, el reclamo dicen, agradecería que el gobierno brasileño restrinja el otorgamiento de licencias a aeronaves militares británicas hacia o desde las Islas Malvinas, solo en caso estrictamente humanitario. Es decir, le están diciendo a Brasil, oiga, ustedes tienen todo el poder, es un tema de Mercosur, todos estamos apoyando el tema de que las Islas Malvinas vuelvan a las manos de los argentinos. La pregunta es si la gente de la Isla Malvinas quiere ser parte de Argentina. Esa es la pregunta correcta. Desgraciadamente Piñera cometió el error de apoyar el tema de cuando vino Fernández a Chile, de apoyar el tema de las Islas Malvinas y fue un error desgraciado. Como también el artículo 52, que también fue otro error de Piñera. Que lo hemos revisado en el video, pueden revisar otro video y se van a dar cuenta de lo que estoy diciendo. La embajada también agradeció al gobierno brasileño por su tradición y constante apoyo a los legítimos derechos argentinos sobre las Islas Malvinas, Georgia del Sur y Sandwich del Sur y los pasos marítimos circundantes. ¿Qué significan los pasos marítimos circundantes? La famosa plataforma marina que ahí nosotros nos compete directamente. Han volado aviones como el Boeing C-17 Crossmaster de la RAF, que aterrizó en Porto Alegre para repostar y partió el día siguiente al rumbo a la Isla Malvinas. Lo informó la nación el día 21 de enero. Creo que estos reclamos son simplemente pataletas, nada más que eso, porque de cierta forma tiene todo el derecho el Reino Unido a hacer lo que quiere la Isla Malvinas. Tiene todo el derecho, ellos tienen toda la potestad, ya que ellos son de cierta forma los que tienen soberanía en esa zona. Le guste a quien no le guste el comentario, es así y el Reino Unido jamás va a liberar la Isla Malvinas o se la va a traspasar a los argentinos. Eso es un hecho, conceptualmente por dos cosas. Primero, por un punto estratégico y segundo, por lo que significa la Isla Malvinas para el Reino Unido.